Bueno, perdonadme, pero ha llegado el momento de escuchar a Eduardo. Eduardo, ¿cuánto era una conferencia? Yo antes hice un breve resumen de lo que ha sido su vida, por supuesto más profesional que otra cosa, pero creo que debe ser Isabel, que es su amiga, su mentora, la persona que la ha invitado y ha tenido la bienvenida a estar con nosotros, la que debe presentar. ¿Ya me callo? Sí, sí, porque no... ¿Está bien? Yo lo que quiero es sobre todo agradeceros que estéis aquí, sabéis que llevo mucho tiempo diciendo, tenéis que conocer a Paco, tenéis que conocer a Paco, bueno, pues por fin, Paco ha venido y estoy encantada de que le conozcáis. Paco, como ha dicho Carlos, pues fue profesor en un instituto, fue profesor en la universidad, hizo estudios de doctorado, pero vio que aquello no le gustaba, ¿verdad? Entonces, él prefería ayudar a los demás, y entonces mezcló todos esos conocimientos que tenía y lo hizo a través de las emociones. Y lo que trabaja Paco son las emociones. Yo tengo que decir que lo conocí en una época de vida un poquito chunga y Paco me ha ayudado un montón a salir de ese hoyo en el que yo estaba. No os voy a decir más porque es el que tiene que hablar Estela, si es que nada. Este es mi padre. Este es mi padre. Gracias. 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 Bueno, lo primero es agradecer que me hayáis invitado a hacer esta presentación. Estoy encantado de estar aquí. Y poder compartir, pues, otra visión de la vida que he llamado en esta ocasión el fundamento biológico de la solidaridad. Cuando Isa me dijo que si podía dar una charla y me comentó, pues, cuáles son los pilares del Rotary, pues, me llegó mucho ese afán de ayudar a los demás, de generar una sociedad mejor, ¿no? De que estemos todos en más colaboración unos con otros. Y por eso se me ocurrió este tema, ¿no? La solidaridad sería como el concepto que da la idea de ayuda, ¿no? De unos con otros. De esa unión que podemos tener todos. Y creo que hasta no hace mucho tiempo no había una base sólida experimental como para decir que la solidaridad es algo biológico, no es algo mental. No es una idea. Es algo que se siente. Y es algo que pertenece a los seres vivos. Y eso es lo que intentaré explicar hoy, sobre todo a base de ejemplos de observaciones, experimentaciones que se han hecho. Y espero que, por lo menos, pues, sea divertido. Y luego abrimos un turno de preguntas para debatir un poco. Bueno, me presento. Soy Paco Vinagre. Pertenezco a la Asociación Libertad Emocional. Somos un grupo de personas que trabajamos con técnicas para liberar emociones. Para descargar la sobrecarga emocional que podamos tener. Nosotros también somos una asociación sin el mismo de lucro. Luego también tenemos una parte de ayuda a los demás. Y son este tipo de charlas. Actividades gratuitas que ofertamos para que ese conocimiento se vaya expandiendo y ofrecer herramientas que le puedan servir a la gente. O sea que si tenéis otros grupos en los que veis que este tipo de charlas pueda ser interesante, pues encantados de poder organizarlas y aparecer por allí. Bueno, aparte yo personalmente soy terapeuta y aplico lo que os voy a contar, lo aplico en mi trabajo con personas, tanto en grupos como en sesiones individuales. Bien, pues empezamos. Voy a hacer unas observaciones sobre la solidaridad. Primero, normalmente siempre empiezo charlas de este estilo cogiendo la Wikipedia y poniendo una definición. La solidaridad en Wikipedia la definen como la capacidad de entregarse a otros individuos pensando en estos como semejantes, como iguales a mí. Es decir, poder compartir un hogar, alimentos, sentimientos y muchas otras cosas con otro ser vivo sin pensar en su situación económica, física, social, emocional, cultural. ¿Bien? Eso podría ser una buena definición. Bueno, el problema es que en la educación que hemos recibido nos han contado que la solidaridad no casa con la biología. nos han dicho que la biología se mueve por el egoísmo de la supervivencia. Que se tiende a luchar y a acaparar para sobrevivir ante la escasez. Y que biológicamente es imposible el cambio. Porque el cambio en los seres vivos se produce al azar en sus genes, que son los que gobiernan al ser vivo. Y por tanto esos cambios están manejados por algo externo al ser vivo. No depende de ellos. Si tenemos que casar todo esto con la idea de solidaridad, estamos buscando casi una utopía. Es decir, si todos los seres vivos tendemos al egoísmo y la solidaridad, precisamente es lo contrario. No estamos dándonos de cabezadas contra la pared. Sería imposible. ¿No? Bueno, pues os voy a presentar unos experimentos y observaciones que se han realizado en los últimos años. Sobre todo desde el año 2000 hacia acá. Aunque hay algunos anteriores. Y son interesantes porque se revela que la naturaleza funciona de una manera muy diferente a como nos han contado. Porque todo esto parte de lo que se observó en el siglo XIX. Con el darwinismo. El darwinismo no solo es la evolución. El darwinismo es una teoría que dice cómo es la evolución. Por observaciones sabemos que hay evolución. Es decir, los seres vivos cambian. Eso es indiscutible. El asunto es cómo cambian. Esa es la clave. Y puede haber muchas maneras de cambiar. Bien, os voy a contar un experimento que se publicó en Science en el año 2011. Sobre ratas. Ratas solidarias. Se cogía una caja y en esa caja había una jaula. En esa jaula se metía una rata y quedaba atrapada. Y luego se colocaba otra rata en la caja que era más grande. En esa caja también había alimento para la rata que estaba libre. De primeras a todos que nos han educado en ese darwinismo de la competitividad y la lucha. Lo que dirías es, pues si hay alimento para la rata libre, la rata libre se lo come todo y punto. Y la cuestión es que no ocurría eso en la experimentación. Se hicieron un montón de experimentos y lo que se encontraba es que la rata libre se estresaba cuando veía a la rata que estaba atrapada. Además la jaula tenía una palanca que podía abrirla y liberar a la rata que estaba atrapada. Cuando la rata libre descubría cómo se abría la jaula, tendía a abrirla continuamente. Y además siempre dejaba comida para la rata que estaba atrapada. Eso no casa con la idea de egoísmo. Y de lucha. Lo que casaría es la rata se lo come todo y la otra se queda ahí atrapada, pues mira que bien, así no hay competencia. Y son experimentos sistemáticos. Es decir, se repiten con muchos individuos y todos hacen lo mismo. Todos tienden a liberar a la rata atrapada y dejarle comida para que pueda alimentarse. Curioso. Para no centrarlos no solo en ratas, os voy a contar otra observación que se hizo en los años 80. En los años 80 Robert Sapolsky y Lisa Sher fueron a estudiar un grupo de babuinos. Los grupos de babuinos típicos son muy jerarquizados y además hay mucha agresividad entre las diferentes escalas de los babuinos. Los de arriba le zurran a todos los de abajo, a los pequeños, a las hembras, a todos. Entonces ellos fueron allí, a un grupo, a estudiar cómo funcionaban, cómo era su estructura social. ¿Qué pasó? Que ese grupo de babuinos tenía un vertedero cercano. De comida parece ser de un hotel. Y claro, ahí vertían toda la comida que iba sobrando. Y esa comida se la comían los machos dominantes. Hubo un momento en que esa comida se volvió tóxica. Y los únicos que pudieron comer esa comida fueron los machos dominantes. Con lo que murieron todos. Los investigadores dijeron, pues, ¿para qué nos vamos a quedar? Si se han muerto los machos dominantes, pues esto no tiene sentido. Porque vamos a hacer un estudio de un grupo que no es el que se da en la realidad. Y se fueron. Bueno, diez años después volvieron y lo que se encontraron era que los machos dominantes ya no pegaban a los pequeños ni a las hembras. Entre ellos sí había competencia, había luchas. Pero ese comportamiento que tenían antes, tan agresivo, con todos los que eran más débiles que ellos, ya no había. Ya no estaba. Diez años después. Y la última que os quiero comentar. Es una especie. El bonobo. El bonobo es un primo del chimpancé. Es el Pampaniscus. Fueron descubiertos en 1928. Y el Pantrolodites es el chimpancé. En los estudios que se han hecho sobre los bonobos se ha descubierto que son capaces de manifestar altruismo, compasión, empatía, amabilidad, paciencia y sensibilidad. Es decir, todas esas cualidades que históricamente hemos asociado a los humanos y a su intelecto. Es de las especies más pacíficas y no agresivas de mamíferos que hoy en día viven en la Tierra. Y viven en una zona cercana a la de los chimpancés. Curiosamente están separados por un gran río. Los chimpancés no pueden nadar. Se hunden. Tienen los huesos muy densos. Y en la zona en la que viven los bonobos hay una hierba muy nutritiva y abundante, que está ahí escrita, humania y hebrexiana, que les proporciona alimento. O sea, que pueden comer tranquilamente, no tienen escasez. Después de ver estos ejemplos no resulta paradójico que nosotros consideremos que la naturaleza todo es competencia, todo es lucha y podemos encontrar ejemplos de animales con cualidades humanas. Esas que hemos asociado solo a los humanos. ¿Tiene explicación estos comportamientos o son rarezas que no se pueden extrapolar? Bueno, pues realmente tiene una explicación. Y tiene una explicación que se empieza a descubrir en el año 1992. Pero que esta explicación en los humanos no se ha demostrado hasta el 2008 o el 2012. No me acuerdo exactamente. En el 92, Rizzolatti, un investigador italiano, descubre que en el cerebro de los primates hay una serie de neuronas, que no son específicamente una zona, sino un grupo de neuronas que están distribuidas por el cerebro, que se activan cuando el primate observa a otro hacer algo, observa la actividad. Y esas neuronas están conectadas al sistema motor. Es decir, te hacen experimentar internamente la actividad externa. Eso es maravilloso. ¿Por qué significa que yo puedo aprender simplemente de observar a los demás? No tengo que hacer los movimientos yo directamente, sino que mis células, mi sistema nervioso, está aprendiendo cómo hacer los movimientos observando a los demás. ¿Cómo podemos ver aquí? ¿Y qué hacen los bebés? Mirarte fijamente todo el día y luego repetir lo que habías hecho y tú te quedas sorprendido. ¿Cómo lo ha aprendido? ¿Cómo lo ha aprendido? Porque biológicamente el cerebro está preparado para hacer eso. Esto se ha encontrado en los cerebros de los primates y ya os digo que en los humanos ya también. Yo tengo la sospecha de que las ratas también lo tienen y todos los mamíferos también tienen algún sistema parecido de neuronas espejo. Estas neuronas espejo se vinculan al aprendizaje. Como ya os he contado, si tú ves externamente una actividad, tu cerebro lo traduce y empieza a hacértelo experimentar internamente. Empiezas a aprender cómo es ese proceso. También se vincula a la empatía porque si tú ves una persona que está en tensión, tus neuronas espejo te hacen experimentar esa tensión internamente. Luego empiezas a entender cómo se siente la otra persona. Y si hay fallos en estas neuronas espejo, se asocian esos fallos o esos problemas con el autismo y la psicopatía. Es decir, el autismo es la incapacidad de interactuar con el exterior, estar cerrado en ti. Y la psicopatía es no hay empatía. Yo puedo ver a otra persona sufriendo y yo no tengo ningún problema. Cosa que las neuronas espejo, por su funcionamiento, no te dejarían experimentar esa indiferencia hacia el exterior. Porque si tú ves a alguien sufriendo, tus neuronas empezarían a contraer todas las zonas que esa otra persona tiene contraídas. Empezarías a encontrarte mal. Por tanto, estas neuronas lo que nos hacen es empatizar con el otro. Si el otro está nervioso, yo empiezo a ponerme nervioso. Si el otro está en paz, yo me tranquilizo. Luego, ese enlace empático es algo biológico. Es algo que está cableado en nuestro cerebro. Algo biológico. Curiosamente, nosotros los humanos, como somos capaces de hablar, y eso el resto de animales no lo puede hacer, aunque bueno, las ballenas y delfines con esos cantos lo mismo tienen algo que decir, pues suponemos que nuestra capacidad verbal aporta más cosas. Según los estudios que se han hecho, el 55% de la comunicación es no verbal. Es del cuerpo. La tensión, los gestos del cuerpo, tus movimientos. El 38% es el tono de voz que usas. Y solo el 7% son las palabras que usas. Por tanto, importa mucho más lo que transmites y percibes a través de las neuronas espejo que lo que escuchas y procesas en tu neocórtex. En tu cerebro maravilloso de humano. Bien, esta es la explicación, pero en la realidad existe la violencia. Existe esa agresividad en los babuinos y era su sistema normal, social. ¿Qué ha pasado o cuál es el problema? Si tenemos ese sistema de neuronas espejo que nos hace sufrir al ver sufrir al otro, ¿por qué luego puede haber una agresividad, yo le pego a otro y no tengo problema? ¿Qué pasa ahí? Bien, pues la respuesta puede estar en que en el cerebro todos los sistemas que procesan la información en el cerebro al final están enlazados con la emoción. Y la emoción es la que le va a dar la importancia a la información. En el sistema más básico de aprendizaje, lo que hace el cerebro es unir un estímulo, lo que se percibe, con un estado interno, una emoción y una respuesta. No solo es un estímulo y una respuesta. Hay una emoción en medio. Si la emoción es baja, ese estímulo-respuesta casi no tiene importancia. Si la emoción es alta, ese estímulo-respuesta va a estar presente continuamente. ¿Bien? Por tanto, esa intensidad emocional es la que va a determinar la importancia de la información percibida, el tipo de procesamiento de esa información y el nivel de respuesta de estrés. Yo puedo percibir una información, si la emoción es baja, me quedo tranquilo, no pasa nada. Percibo la misma información, pero mi respuesta emocional es alta, yo entro en estrés. Y mi cuerpo empieza a tener cambios. ¿Qué consecuencias tiene entrar en estrés? Pues lo primero es que mi capacidad de percepción, tanto interna como externa, disminuye. Yo cuando estoy en estrés, de hecho, puedo tener incluso hasta visión de túnel. Mi visión normal abarca un espacio y cuando estoy muy estresado es como que solo tengo un hueco en medio. Todo lo demás no lo puedo procesar. ¿Bien? Pasa con todos los sentidos. Cuando hay mucho estrés no se percibe con claridad. E incluso no percibo mi propio estado. Yo puedo estar muy estresado y decir, no, no, estoy súper tranquilo. Me ponen unos electrodos y salgo de la gráfica, pero vamos, de tener que hospitalizarme. Luego, si tengo esa respuesta tan intensa, la empatía se pierde. Ya no soy capaz de detectar que el otro está sufriendo porque sufro yo. Tengo yo ya un nivel de sufrimiento tan alto que el otro no me dispara nada más. No lo puedo percibir. ¿Bien? ¿Qué más cambia cuando entro en estrés? Uno de los cambios importantes de la respuesta de estrés es que se produce un reajuste del riego sanguíneo en el cuerpo. Cuando estás en estrés, evolutivamente, el estrés lo único que hace es paso sangre a los sistemas que me van a mantener vivo en este momento o en pocos momentos posteriores. Y la elimino, reduzco el riego sanguíneo, a todos los demás sistemas. ¿Bien? En el cerebro eso tiene una consecuencia. Los cerebros más antiguos, que serían el cerebro reptiliano y el límbico, el reptiliano es el de los instintos o el de las actividades aprendidas, interiorizadas, ese cerebro recibe mucha más sangre. El límbico también, porque es el que procesa la emoción. El que procesa si algo es importante o no. El neocortes, donde están todas nuestras capacidades humanas, reduce el riego sanguíneo. Por lo tanto, perdemos capacidad de lógica, perdemos capacidad de análisis y perdemos la creatividad. Ya no somos capaces de enfrentar de una manera diferente una situación. Vamos a repetir un patrón, porque el patrón está interiorizado en el cerebro reptiliano. El neocortes gasta mucho tiempo en el proceso, mientras que el reptiliano tarda milisegundos. ¿Bien? La respuesta es muy lógica en el cuerpo. El problema es, ¿qué he asociado yo, qué he aprendido yo, que me lleva a reaccionar como si me atacase un león, cuando simplemente me están diciendo, oye, que te has puesto la coma mal aquí, que no va la coma aquí, que va en este otro lado. Ese es el problema. ¿Vale? ¿Qué cosas favorece el estrés? Pues las respuestas emocionales intensas. Si estoy en estrés, todo es un drama, por lo tanto, ¡pum! Voy a saltar. Comportamientos automáticos. Si no puedo procesar la información, no tengo creatividad, voy a resolver las cosas como siempre las he resuelto. No hay nada nuevo. Por lo tanto, soy incapaz de adaptarme a situaciones nuevas. No puedo analizarlas, no puedo ver otras opciones. Voy a decir, en esta situación nueva, ¿a qué se parece esto? ¿Algo que ya he vivido? Pues resuelvo igual. Pero si es nuevo, no es igual. Otra cosa importante es darnos cuenta de que se puede vivir en estrés crónico. Y de hecho, es como vivimos nosotros los humanos, sobre todo en nuestra sociedad, en estrés crónico. Lo que significa es que todo esto está activo continuamente. Ninguno de nosotros sabe cuáles son sus máximas capacidades. Porque en ningún momento hemos estado en un estado de calma completo. Cuando tengas un estado de calma completo, el riego sanguíneo a tu neocorte será el máximo y por lo tanto tus capacidades intelectuales serán las máximas. Hasta entonces no sabrás hasta dónde puedes llegar. Hay otro problema. Os he explicado cómo sería el funcionamiento básico en el cerebro. Bien. ¿Qué pasa si yo aprendo algo en un momento determinado? Un grupo de científicos puso a cinco monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos estiraban agua a los que estaban en el suelo. Después de un rato, cuando un mono subía la escalera, los otros ruedas se quedan en el suelo. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarraba la escalera. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, concluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, a un cuarto y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de cinco monos. Y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir con los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería... No sé, las cosas por acá siempre han sido así. No puedes perder la oportunidad de pasar esta historia a tus compañeros para que de vez en cuando se cuestionen por qué se están pegando. Como veis, es posible crear un comportamiento repetitivo y racional. Lo único que necesitas es generar una situación emocional muy intensa. En cuanto entras en esa situación muy intensa, ya sabes, se apagan todas tus capacidades de análisis y esas cosas. Y reaccionas emocionalmente. Y es que no me vuelvan a echar agua, a este le voy a cascar. Y ya está. Esa es la posible explicación de por qué los babuinos cambiaron. Porque eliminaron a todos los que tenían ese aprendizaje. Y los siguientes no lo repitieron. ¿Bien? Pero las cosas no son tan simples. En el 2013 se publica en Nature Neuroscience un experimento en el que se cogían ratones pequeños y se les condicionaba para huir del olor de la flor de cerezo. Esos ratones eran ratones macho. Los hijos de esos ratones presentaban también ese miedo al olor de la flor de cerezo. Y los nietos también presentaban miedo al olor de la flor de cerezo. Sin haberles expuesto al estímulo negativo. Es decir, los aprendizajes emocionales se pasarían a través de los genes de generación en generación. Lo que sería mucho, lo que haría que fuese mucho más complicado el romper determinados comportamientos sociales. Los babuinos lo consiguieron, pero si ellos hubiesen tenido ese comportamiento heredado, los siguientes tendrían las mismas reacciones. ¿Bien? Y ahí tenemos un problema grave. Porque, claro, ¿cuántas guerras hemos tenido los humanos? ¿Cuántas catástrofes naturales? ¿Cuántos traumas? ¿Qué puedes haber guardado y pasar a tus descendientes? Bien, nos quedaría explicar, bueno, pues entonces, ¿cómo puede haber una sociedad como la de los bonobos, que son todos felices y no tienen ningún problema? ¿No? Pues algún día tendrían algún trauma. Bueno, lo vamos a explicar al final. Por ahora dejamos la pregunta. La hierba, la hierba. Pero no tienen mecheros, o sea, que tampoco les puede funcionar de la misma manera. Esto que se ha contado es en animales. ¿Bien? Y siempre cabe la duda de decir, bueno, a ver, una cosa son los animales, el cerebro animal, y otra cosa es el cerebro humano, que es bastante más complejo que un animal. Bueno, vamos a ver ejemplos. Lo que nos diferencia fundamentalmente a los humanos de los primates es el neocórtex, y dentro del neocórtex son los lóbulos frontales del neocórtex. Los lóbulos frontales del neocórtex te dan la capacidad de parar la respuesta emocional inicial. Esa que tú ya tienes aprendida. Pero solo en caso de que no tengas una carga emocional muy intensa. Mientras tus lóbulos frontales puedan funcionar, la respuesta primaria que te saldría, de decirle a alguien, pues tú eres, te la callas, lo piensas de nuevo, y das otro tipo de respuesta, porque ves las consecuencias. Este señor de la foto es Phineas Gage, que es uno de los primeros casos que se estudió por parte de los psiquiatras. Era un supervisor en el siglo XIX de construcción del ferrocarril, y metiendo un barreno de estos de dinamita en un hueco, pues le saltó la barra, le atravesó el lóbulo frontal, y el hombre se recuperó, y aparentemente no tenía problemas. Hablaba, pensaba, razonaba, no pasaba nada. Pero, cambió su carácter. De repente, se volvió muy agresivo. Y esta es la manera que tienen los neurólogos de identificar cómo funcionan las zonas del cerebro. Es decir, cuando se rompe una, pues lo que quede, pues sacas conclusiones de cómo funcionan. Y ahí es cuando se dieron cuenta que en los lóbulos frontales estaba esa capacidad, la de parar tus respuestas emocionales automáticas. Y eso en los humanos sí que nos da una ventaja sobre los primates, que no tienen esos lóbulos frontales tan desarrollados. Pero, sólo en el caso de que mantengamos la calma. Porque si no mantenemos la calma, se reduce el riesgo sanguíneo, el lóbulo frontal se apaga, y volvemos a funcionar en automatismos. ¿En qué más cosas funciona la emoción? ¿Condicionando el procesamiento del cerebro? Pues, por ejemplo, en el procesamiento del dolor. ¿En cómo reacciono yo ante una señal de dolor? Se ha comprobado que las emociones y el dolor físico, es decir, el dolor emocional y el dolor físico, comparten zonas en el cerebro. De hecho, hay un síndrome que se llama el síndrome del miembro fantasma, que es a personas que han sufrido una amputación de algún miembro, siguen sintiendo dolor en el miembro que les falta. El sistema de tratamiento es a través de un espejo o mediante realidad virtual. Si, por ejemplo, a mí me faltase el brazo izquierdo, me pondrían un espejo en medio, y yo cerraría, cogería el brazo derecho, y si lo que siento es que mi brazo izquierdo, el puño, está cerrado muy tensamente, y por eso me duele, haría ese mismo gesto con el brazo derecho, mientras miro en el espejo. El espejo le devuelve a mi cerebro la señal de que el brazo izquierdo está tenso. Si yo empiezo a abrir el brazo derecho y veo como mi brazo izquierdo virtual empieza a abrirse, de repente el cerebro empieza a procesar que ese dolor ya no existe, y se para. ¿Bien? Esto os lo cuento para que veamos que el cerebro procesa la información a su manera, no es objetivo. ¿Bien? Y que tenemos posibilidades a través de la imaginación de conseguir cambios en cómo procesa la información, porque el dolor es real. ¿Bien? También se ha visto que la percepción del dolor tiene tres sistemas fundamentales, uno es el que detecta dónde está el dolor, otro detecta cuál es la intensidad de ese dolor, si es fuerte o es suave, y hay un tercer sistema que le da la emoción al dolor. Hay personas que tienen dañada esa conexión entre la parte que dice cuál es la intensidad del dolor y la emoción asociada. Esas personas son capaces de poner la mano en el fuego, dejar que se queme y no reaccionar. Lo que nos está indicando que nuestras reacciones principalmente están condicionadas por la emoción asociada a la percepción. ¿De acuerdo? Cosa que también nos abre otra vía muy interesante. Si el dolor, mi percepción del dolor depende de la carga emocional que yo tengo asociada al dolor, si puedo cambiar la carga emocional, yo podría aguantar unos dolores tremendos sin problema. Y por eso se explica que hay personas que les tocas un poquito y les duele un montón y otras personas que se hacen heridas y no tienen problema. Luego ahí también podríamos tener alguna oportunidad de jugar con esa capacidad interna. ¿Qué más cosas están condicionadas por la emoción? ¿Qué más cosas están condicionadas por la emoción? Nuestros pensamientos. Tenemos la idea, porque no hemos tenido casos que observar, de que nuestros pensamientos son algo puro, lógico, racional. Y no es así. El síndrome de Capgras se produce cuando a una persona se le daña la conexión entre su zona visual y la zona emocional. Esa conexión se corta. Después del accidente van sus familiares a ver a esa persona. Y el paciente lo que dice es que todos sus familiares son impostores. ¿Cómo que impostores? Qué palabra más rara. Son impostores porque él los ve y son exactamente igual que sus familiares. Pero siente que no son ellos. Porque como no tiene la conexión entre la visión y la emoción le falta algo. Y por lo tanto no son sus familiares. De lo que yo estoy convencido es porque siento que estoy convencido. De hecho, este síndrome se puede dar contigo mismo. Si se daña la conexión entre la zona del cerebro que procesa la idea de ti y la emoción asociada a ti esas personas piensan que tú eres un muerto en vida. Porque claro, no hay emoción asociada a ti. Y esos existen. Sí, sí. Sí, sí. Hay casos. Y esa persona pues claro empieza a vivir la vida como si él fuese un fantasma. Porque me falta toda esa parte emocional que me dice que estoy vivo. Fijaos lo importante porque sería a ver, si somos lógicos estos son mis familiares han venido a ver son mis familiares. Pero que yo esté defendiendo que no lo son y argumente que son impostores significa que la emoción condiciona mi pensamiento. E incluso hay casos todavía más claros. Elliot es un paciente de los años 80 de Antonio Damasio. Fue un abogado de una corporación tenía un tumor detrás de la frente y se lo estirparon y de repente empezó a cambiar. ¿Qué pasó? Él seguía siendo igual de brillante le hacían pruebas ningún problema en el procesamiento mental lógica todo esto pero de repente se enredaba en detalles sin importancia. Él podía entrar en un restaurante evaluar dónde había mejor luz dónde había menos gente dónde había menos ruido se sentaba miraba la carta veía todo lo que había se levantaba y se iba a otro restaurante para comprobar si el otro restaurante era mejor con lo que se podía pasar todo el día de restaurante en restaurante hasta tomar la decisión lógicamente perfecta y exactamente igual si tenía que concertar una cita con el neurólogo sí bueno el lunes puedo venir pero tengo esto y el martes podría ser mejor pero puede ser que bien que ocurría a esta persona se le había dañado la conexión entre sus zonas racionales y la emocional y por tanto nunca llegaba a la sensación de ya tengo la información suficiente ya puedo tomar la decisión él seguía evaluando racionalmente todo lo que podía pasar y puedes tirarte toda la vida evaluando todos los detalles mínimos para decir que esto es mejor que esto otro bien luego en nuestra vida real la emoción es lo importante si no nos pasaría lo que os he contado no seríamos capaces de tomar ni una decisión porque encima es que nos daría igual y si nos da igual pues que me da comer o no comer si no siento miedo no siento malestar está todo bien pues llegamos a otro punto clave que es la moral o si hablamos de uno mismo la ética ¿no? qué es lo que es correcto qué no es correcto qué está bien qué está mal se hicieron experimentos en los años 60 un experimento dirigido por Milgram en los que se ponía a una persona delante de un aparato y les decían mira estamos haciendo un experimento para ver cómo mejora la memoria con descargas eléctricas entonces en esa otra habitación hay una persona tú la vas a escuchar por este altavoz y vamos a ir haciendo el experimento si tú ves que falla al memorizar le das una descarga y eso sí si va fallando mucho tienes que ir aumentando la descarga ten cuidado con esta línea roja porque si la pasas la descarga puede ya tener daños importantes en la persona le puede producir un paro cardíaco eso era lo que le comentaban el que estaba en la otra habitación era un actor lo que se estaba investigando es si la persona era capaz de poner en peligro la vida de otro simplemente porque le habían dado un cometido dos tercios de los participantes llegaban a superar el nivel de electricidad mortal y cuando tenían dudas y le preguntaban al experimentador el experimentador simplemente les decía continúe personas totalmente normales continúe bien otro experimento curioso fue en los 70 dirigido por Philip Zimbardo en los que en los sótanos de la universidad se recreó una cárcel entonces había un grupo de personas de hecho hay una película sobre este experimento un grupo de personas que eran los presos y otro grupo que eran los carceleros era un experimento dispuesto como para un mes y al cabo de seis días hubo que suspender el experimento porque las personas se metían tanto en su papel que los carceleros empezaban a torturar psicológica y físicamente a los encarcelados pero de hecho se paró el experimento porque un ayudante de Zimbardo fue la que le dijo estás metiéndote tanto en el experimento que no te estás dando cuenta de que estás violando las condiciones éticas del experimento luego el mismo el experimentador también sufrió el mismo efecto de meterte en un rol y tener que llevarlo hasta el final estos experimentos lo que nos demuestran es que nuestras convicciones morales dependen principalmente de las emociones que sintamos no de que sean lógicas o no y podemos hacer aquí un experimento rápido no os preocupéis no os preocupéis solo imaginar solo imaginar bueno os propongo esta frase todos somos hermanos bien además en este entorno pues como que cuadra bien ¿no? observad cómo siente vuestro cuerpo esta frase si le acepta bien se abre o se pone nervioso le gusta no le gusta vuestro cuerpo os lo va a decir es algo físico el me gusta no me gusta bien ahora os voy a enseñar esta imagen y quiero que comprobéis si cambia en vuestro cuerpo la sensación después de ver esa imagen todos somos hermanos ¿es más intensa? ¿está más clara la sensación de que es verdad esta frase? ¿sí? bien pues ponemos otra imagen ¿cómo cambia la percepción la sensación de la frase en mi cuerpo? bien yo puedo coger cualquier frase y conseguir una respuesta de la misma persona totalmente diferente dependiendo de las emociones que la logre provocar si primero le muestro una película de violencia y luego le pongo esta frase está claro que me va a decir venga hombre le pongo una película de ayuda de solidaridad ¿qué me va a decir después? pues claro ¿a dónde vamos? bien por tanto en el fondo en los experimentos lo que nos dicen es que las personas no te pueden decir realmente cuáles son las razones de sus comportamientos morales ellos se comportan de una manera u otra por la sensación que tienen por lo que han aprendido antes y eso yo creo que lo hemos vivido todos todos tenemos claro una serie de normas y a veces estamos luchando para recordarnos la norma ante lo que nos sale ante esa primera respuesta emocional que nos viene este es Jonathan Haidt es un psicólogo y lo que nos resume es que nosotros creemos ser objetivos con la moralidad creemos que es lógico que lo podemos que podemos dar una deducción correcta pero en el fondo lo que estamos haciendo es justificar en cuanto nos plantean algo nuestro cuerpo nos dice sí o no y lo siguiente es cómo justifica mi cerebro racional ese sí o ese no y dependiendo del inteligente que yo sea buscaré más vueltas para justificar y parecerá más lógico pero en el fondo la decisión estaba tomada por mi cuerpo por mis sensaciones cuanta más intensa la sensación más tendré que justificarlo aunque sea totalmente ilógico de hecho hay experimentos en los que se les ponen unas pruebas matemáticas a unas personas muy sencillas son capaces de resolverlas pero si en esas operaciones matemáticas lo que demuestran es que su partido político va a perder las elecciones empiezan a cometer errores inconscientemente ¿bien? nuestra mente funciona así lo que manda es la emoción y la justificación es lo que viene detrás de ahí esta es la explicación de las incoherencias en las que vivimos si pretendemos resolverlo racionalmente va a ser imposible en cuanto te disparen en un estado emocional intenso te vas a olvidar de todo vuelves a tu comportamiento automático el que has aprendido e incluso el que no quieres la clave ¿se puede cambiar? entonces una vez visto todo esto bueno hago el resumen muy simplificado de cómo funcionamos nuestro aprendizaje se basa en recuerdos recuerdos de situaciones y cuando se produce un recuerdo almacenamos la información externa lo que percibimos por los sentidos eso se almacena en un sitio en otro sitio se almacena la emoción asociada a ese momento y luego por otro lado almacenamos pensamientos todo esto es lo que compone un recuerdo cada vez que hay un estímulo que me recuerda a eso se abre la caja y aparecen las imágenes los sonidos las sensaciones y los pensamientos de ese momento ¿bien? ¿para qué sirven los recuerdos? para ahorrarme trabajo ¿para qué estudio yo al llegar a un examen? estudio porque cuando vea el examen y vea el problema me acordaré de otro que he resuelto de manera parecida y por lo tanto voy mucho más rápido si me tengo que enseñar las cosas en el examen no me va a dar tiempo luego el aprendizaje es muy bueno me está ahorrando muchísimo tiempo en situaciones iguales o muy parecidas ¿bien? para tomar una decisión que ocurre en mi mente llega una serie de estímulos se abren un montón de recuerdos y hay que eliminar los que no son importantes porque si no estaría colapsado me pasaría como el hombre este que no era capaz de elegir el plato ¿qué hace el cerebro? bien los que tengan las emociones más bajas todos fuera me quedo con estos segunda ronda ¿quiénes son los que tienen emociones más bajas de todo esto? elimino y al final me quedo con uno si hay dos opciones que son bastante parecidas pues tendré dudas si está claramente una ganando a las demás no hay duda es esto ¿bien? tomo la decisión subconsciente esto no tiene nada que ver el consciente esto es un proceso interno del cerebro ¿bien? aquí es donde ya llegamos a la parte consciente ese procesamiento llega al neocórtex y en el neocórtex me doy cuenta de lo que voy a hacer en ese momento el lóbulo frontal puede decir párate un momento vamos a revaluarlo vemos otras opciones y luego ya doy el sí o el no ¿bien? ese revaluarlo es de nuevo llamar a esto al procesamiento inconsciente el consciente no sabe ni dónde están los recuerdos ni cómo se procesa la información ni nada de nada el consciente lo único que dice es me gusta o no me gusta dale otra vuelta o tomamos la decisión ¿bien? el problema es que nos hemos pensado que esto es lo que manda pero en cuanto aparece el estrés el riesgo sanguíneo disminuye el neocórtex se vuelve nada y el que manda es el sistema límbico es decir esa primera respuesta que venía es la que se va a llevar a cabo ¿cómo conseguimos romper este ciclo? porque es interno de hecho hay determinadas situaciones que ni siquiera pasan por el neocórtex no tienes una consciencia de lo que estás haciendo hasta que te ves haciéndolo ¿cómo voy a resolver entonces si hay acciones que ni me voy a dar cuenta de que las hago? la única manera de resolverlo es aquí si esto no es intenso esto nunca se da luego si yo soy capaz de descargar la emoción almacenada en esos aprendizajes en esos recuerdos jamás voy a entrar en estado de estrés si no entro en estrés tengo mi neocórtex puedo pensar racionalmente puedo tomar decisiones nuevas puedo ser creativo ¿bien? ¿cómo consigo liberar esa información emocional instalada en mi cerebro? ¿bien? y esto es información de los años 2010 2014 es decir del 2000 para acá ¿por qué? porque a partir del 2000 se puede ver cómo funcionan los cerebros vivos antes antes se hacían extrapolaciones sobre personas que tenían daños cerebrales y cerebros muertos ¿bien? y ese es el problema que lo que tarda en pasar la información que se obtiene de experimentos a el conocimiento general de la gente son años muchos años ¿bien? la respuesta de relajación es la contraparte a la respuesta de estrés un cuerpo para mantenerse vivo necesita tener un sistema que le aporte más energía y otro sistema que lo lleve a ese punto de equilibrio si solo tiene el sistema de vamos a meternos en estrés acabamos sobrecargados y morimos ¿bien? los salmones cuando van a desovar lo que tienen es un cambio tremendo generan un estrés bestial y al final cuando desovan el sistema inmunitario se les ha destrozado el sistema digestivo no puede procesar comida mueren ¿bien? la respuesta de estrés es lo que permite al cuerpo volver al equilibrio y la respuesta de estrés es innata está construida en nuestra biología digo la respuesta de relajación ¿bien? ¿cómo se emplea? pues de cualquier manera que logres relajarte lo que sea lo que está produciendo es esa descarga ¿bien? pero una cosa es que tengamos el sistema y otra es que se quedamos capaces de aplicarlo eficazmente en el 2011 Sara Lazar lo que detecta es que la práctica de la meditación hace que se hagan más densas las partes del corte cerebral responsables de la toma de decisiones la atención y la memoria los lóbulos frontales y en el 2014 detecta que disminuye la materia gris en la amígdala la amígdala es el centro de procesamiento de las emociones ¿bien? luego esa meditación que en el fondo la meditación no es más que una relajación focalizada está consiguiendo cambios dentro del cerebro es decir es la demostración de que la información emocional guardada en tus neuronas para reaccionar de una manera determinada cambia se libera y por lo tanto puedes tener otro tipo de comportamientos ¿bien? la meditación tiene mucho folclore encima la meditación no es más que atender a cómo está mi cuerpo y mantener una respiración sin tensar el cuerpo si el cuerpo no está en tensión tiende a soltar toda la sobrecarga el problema es nos han educado a reprimir la emoción y para reprimir la emoción lo que hacemos es tensar los músculos tensando el músculo robas oxígeno de la sangre y por lo tanto las sensaciones en tu cerebro son menores eso se convierte en un automatismo y al final nos empezamos a explicar porque tenemos toda la espalda contracturada si son músculos voluntarios no podría haber una contractura debería soltarse si se queda la contractura es que hay una orden del cerebro diciendo que eso se tiene que mantener esa tensión muscular lo que está haciendo es que no se pueda liberar esa sobrecarga energética que es la emoción y las técnicas de relajación para que funcionen necesitan tres pasos uno es hacerte consciente de que es tan tensión esto es como coger el ordenador e irte al fichero y marcarlo porque si pretende borrar un fichero primero hay que seleccionar el fichero hay que hacerse consciente de donde está la tensión lo siguiente es distraer los automatismos de bloqueo para que el cerebro no siga mandando la orden de mantente en tensión y lo último es respirar si haces una respiración amplia profunda y no hay tensión en tu cuerpo se descarga la emoción se descarga la tensión esa sería la herramienta ¿cómo hacemos un procedimiento para que esto se pueda usar de manera efectiva? pues es lo que hemos llamado la receta esto lo explico muy rápido porque en la web tenéis vídeos la información tenéis un montón de técnicas de relajación descritas con los vídeos o sea que ahí podéis consultar lo que queráis en el canal de youtube de libertad emocional para solucionar un problema un comportamiento en mi vida lo que tengo que hacer es vaciar toda la carga emocional asociada a ese comportamiento o a ese problema y eso son un montón de emociones porque yo he tenido un montón de aprendizajes que mi mente asocia a un problema determinado por tanto tengo que activar continuamente el problema para que mi mente active las emociones y yo con la técnica de relajación empiezo a vaciar esa información emocional que sería lo que proponemos aquí primero eliges un problema y simplemente con elegir una frase ya estás obligando a tu cerebro a contactar con esos recuerdos con esa información emocional lo siguiente puntúas más o menos la importancia que tiene para hacerte una idea de por dónde vas y lo último es hacer la respiración completa la respiración completa es llenarte a tope de aire hasta que resulte molesto cuando resulta molesto tu cerebro en vez de preocuparse por la tensión se empieza a preocupar porque respires porque eso es supervivencia y claro cuando sueltas el aire dispara la respuesta de relajación si vaciamos del todo el aire hasta sacar el oxígeno del fondo del pulmón de nuevo tu cerebro se empieza a preocupar por la supervivencia dice oye que nos quedamos sin aire deja tranquila la tensión y al coger aire se dispara la respuesta de relajación y lo sueltas ¿bien? hay que hacer una respiración un poco forzada porque los automatismos que tenemos de bloqueo si no funcionarían y no nos dejarían descargar ¿vale? y no es hacer respiraciones continuas es hacer una y luego dejarle que el cuerpo descargue ya le has provocado las siguientes tres, cuatro, cinco respiraciones el cuerpo va a estar soltando tensión y está cambiando luego tienes que volver a pensar en tu problema es decir activar de nuevo otras emociones que están asociadas al problema y sigues haciendo las respiraciones y esto en bucle esto en psicología se llama desensibilización progresiva y es lo que se utiliza para quitarse las fobias pero es que una fobia es exactamente igual que todo el resto de problemas es una emoción muy intensa que me bloquea porque me meten patrones de pensamiento que no son los óptimos ¿bien? si yo hago ese proceso y descargo lo que consigo es que mi mente se quede relajada ve las cosas de otra manera aparecen nuevas opciones y soy creativo ¿bien? bueno nos quedaba la pregunta a los bonobos ¿no? pues claro los bonobos esto de evaluar las cosas crear una frase puntual y tal como que debe ser que con ellos no va ¿no? bueno los bonobos utilizan otra de las herramientas biológicas para descargar emoción que es el sexo el sexo para los primates no es solo reproducción es una de las maneras más potentes de descargar tu estado de tensión eso sí si tienes orgasmos potentes porque también la represión sexual lo que hace es que no te permite contactar con lo que estás sintiendo y por lo tanto no puedes descargarlo ¿bien? ¿qué hacen los bonobos? pues utilizan el sexo como saludo como resolución de conflicto pago de favores reconciliación machos con machos hembras con hembras mayores con pequeños no pasa nada no pasa nada ellos no tienen problema de hecho funcionan en tribu en grupo no forman parejas estables pero curiosamente curiosamente la tasa de reproducción es cada 5 o 6 años es decir ¿qué sabrán los bonobos que no sabemos nosotros? practicando sexo todo el día y poder tener crías cada 5 o 6 años porque cada 5 o 6 años no te toca con la que es la contraria siempre te toca con el mismo y después eso ya es difícil bien bueno esto os lo comento un poco también como chiste pero también para que sepáis que está el sistema de cambio integrado en la biología los seres vivos están preparados para cambiar ¿qué faltaba? hacerte consciente de todas las herramientas que tienes y de cómo se usan bien fijaos que para el cambio no se ha hablado en ningún momento de que hay que pensar de otra manera no pensar de otra manera te viene automático en cuanto sientes de otra manera y lo hemos visto con las fotos de primeras hemos pensado de una manera hemos visto a los niños hemos pensado de otra hemos visto el abuso y hemos pensado de otra nuestros pensamientos siguen a nuestras sensaciones pero se echó un poco de trampa porque los bonobos además del sexo no había escasez tenían comida es decir tenían todas sus necesidades primarias cubiertas si no habría una razón real para que lo de la solidaridad bueno a ver si te doy de comer a ti me muero yo estamos un poco complicados bueno la realidad Enrique Lleves director de la oficina de FAO en España en el 2011 es que en el mundo se produce el doble de alimentos de lo que necesita la población los 7.000 millones de seres humanos la riqueza del mundo daría para que todas las personas del mundo tuviesen 22.000 euros todos mayores y pequeños es decir una familia de 4 tuviese 15 millones de las antiguas pesetas 90.000 euros no no a ver no estoy diciendo como debe ser el sistema estoy diciendo que escasez no hay bien escasez no es real y luego ya si nos metemos con nuestras trampas de nuestro sistema financiero como la capacidad de endeudamiento tal y cual con un coeficiente de caja al 10% vamos que tenemos dinero aquí para dar y tomar y todas las burbujas que queramos ¿vale? bien eso es hablando de la comida pero luego claro falta la energía ¿qué pasa con la energía? ahora mismo tenemos una capacidad técnica de mecanización y reciclaje que nos podría resolver todos los problemas que queramos podríamos automatizar cualquier sistema de producción cualquier sistema y si no cogeis el canal este del Discovery Max el cómo lo hacen y flipas todo automatizado si no se automatiza es porque es más barato poner a una persona que no comprar la máquina así de claro ¿bien? y si puedes automatizarlo todo puedes automatizar el reciclaje es decir eliminar todos los residuos tóxicos que haya sin ningún problema capacidad hay e incluso sobra energía para todo el mundo tenemos un gran problema ahora no la energía es que a ver la energía se puede almacenar y el almacenaje más sencillo es el hidrógeno yo cojo energía solar la transformo en electricidad y con la electricidad separo del agua esa que tenemos lleno los océanos separo el oxígeno del hidrógeno me quedo con el hidrógeno y eso es un combustible no tengo ni que cambiar mucho los sistemas de combustión de los coches siquiera pero eso sí cuando el hidrógeno se junta con el oxígeno lo que produce es agua vapor de agua solo nada más bien luego yo podría hacer un sistema en el que se captase toda la energía del sol a través de los vientos captura fotovoltaica las mareas geotermia bien y toda esa energía poder almacenarla fácilmente en hidrógeno luego también sería posible bueno pero es que el petróleo los plásticos y todo esto a ver tenemos descubierto en 1920 un proceso que transforma a partir de CO2 e hidrógeno podemos sacar gasolina queroseno gasoil y lubricantes descubierto en 1920 pero es que en 1913 se patenta la liquefacción directa del carbón para obtener combustibles líquidos y carbón hay a patadas en el mundo a patadas pero es que en el 93 también Carlos Rubia que fue un director del CERN desarrolló un sistema de tratamiento de residuos radioactivos utilizando un acelerador de partículas con eso te quita los residuos radioactivos estos que duran miles de años pues los reduces a otras partículas menores y ya está se acabó el problema capacidad para todo eso tenemos de sobra los humanos de sobra pero hemos visto que la solidaridad es una capacidad innata de la vida que está construida en nuestra biología también hemos visto que la información aséptica es decir sin un contexto emocional no favorece la toma de decisiones firmes a mí me dan la información de cuántos niños se mueren en el mundo en un papel me da igual me ponen una película y no me da igual porque mis decisiones las tomo por emoción luego si yo quiero que la solidaridad la solidaridad empiece a expandirse por el mundo lo primero que tengo que hacer es liberar mis miedos irracionales porque si no jamás voy a poder ayudar a otra persona si pienso que no hay suficiente en el mundo yo os he dado datos pero los datos no cambian las mentes lo que cambian las mentes es el miedo si me quito el miedo entonces empiezo a confiar en el que tengo al lado no hay problema no nos vamos a hacer daño bien o venga empezamos a hablar yo te cuento tú me cuentas se nos ocurren ideas nuevas empezamos a fluir pero el primer paso es quitarnos el miedo y para quitarnos el miedo nos tenemos que hacer conscientes y tenemos que respirar cada uno y luego hay que dar una información contextualizada es decir hay que mostrar a la gente cómo es el sufrimiento real de los demás porque gracias a tus neuronas espejo empatizarás con ellos y tomarás una decisión que mantendrás durante todo el tiempo pues muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta por hacer comentario es que ha hablado tantísima información en poco tiempo bueno como está grabado en vídeo no hay problema lo volvéis a ver en pocas ruines he estado en las que no se haya oído ni una música respecto a algún comentario gracioso es increíble particularmente me ha encantado si tenéis algún comentario o lo asimilamos un poco lo conectamos no me ha quedado clara cuál es tu consejo final más meditación más sexo más las dos cosas las dos cosas de hecho de hecho en una en una sexualidad sin represión al final del acto sexual se produce una descarga total de la tensión con lo que obtienes un estado de iluminación exactamente igual que el que podrías obtener si eres un meditador de estos que lleva años y años bien de hecho hay una corriente que es el tantra que de nueve pasos que es el camino que ellos tienen para para deshacerte de toda esa carga que llevas encima en el séptimo se utiliza el sexo como una herramienta de meditación profunda pero bueno para nosotros los occidentales con la represión que llevamos tenemos ahí un trabajillo curioso si te dice que tienes que pintar el pecho sí, sí venga vamos allá a mí me genera un cierto escepticismo sí me he quedado absolutamente alucinado de la postura me ha encantado por supuesto de hecho te iba a proponer si nos hagas una conferencia en un polo sí a qué pertenezco yo lo que pasa que son todos de derechas bueno pero somos humanos todos ya está no hay problema yo esta exposición me plantea que se puede utilizar la mente primero como un elemento de control político de las masas sí, sí no sé cómo afecta esto a los sentimientos religiosos en qué punto pero veo que la emoción es un hecho la relación es fundamentalmente emocional sí y no sé si al final genera claramente no tenga nada que ver con las creencias religiosas es una cuestión un poco diferente en esos años pero en la medida en que me produce este escepticismo al final lo que veo es que la conclusión tuya es que este mismo sistema de control mental y de masas puede reconducir las masas al sentido que tú quieres de hecho espero que todos me conocen aquí yo no soy de Podemos eso parece evidente de bien por ahora por ahora por ahora espero que los de Podemos en sus frontes puedan evaluar sí entender a esa esa tendencia sí quiero decir que que convenciéndome casi todo lo que has dicho el argumento final bueno puedes justificar esa solidaridad en un propio sentimiento de emoción y real por eso al final tu exposición lo que me lleva a que el escepticismo es absoluto y no con esta exposición no consigues una solución a los problemas porque tu propio argumento se convierte en un elemento para refutar el argumento de tu exposición entonces por eso me produce tanto escepticismo vale no sé si me he explicado a ver yo he añadido las últimas diapositivas las de las de la escasez un poco para para enlazar con lo que exponía Dawkins que la escasez es lo que hace que los seres vivos luchen unos con otros para poder sobrevivir bien los ponía simplemente por ese lado no porque haya que hacer una repartición igual para todos bien la solución al problema es simplemente abandonar el miedo ya no es una ideología de un lado o de otro de hecho si analizamos las ideologías políticas podemos encontrar miedos diferentes por eso no se ponen de acuerdo bien si yo si mi miedo principal es que venga alguien y me quite lo que tengo bien voy a tomar una serie de decisiones para que eso no ocurra pero si mi miedo principal es que venga alguien y me imponga algo bien voy a tomar otra serie de decisiones claro si yo no comparto el miedo con la otra persona no nos vamos a poner de acuerdo jamás y como es un miedo es irracional yo lo puedo justificar de mil maneras y el otro lo va a justificar de mil maneras y su justificación es correcta con su base su miedo y la mía es correcta con mi base mi miedo o nos quitamos los miedos o no nos pondremos de acuerdo todo lo demás pues eso las discusiones que tenemos todos los días que nos llevan a ningún sitio ¿y en el plano religioso cómo se utiliza? en el plano religioso hay un problema fundamento bueno uno algún unos cuantos pero bueno me centro en dos uno es el tema del sufrimiento el tema del sufrimiento que lo asociamos con el mal por lo que he descrito y principalmente por la parte del dolor si yo puedo controlar ese dolor ese sufrimiento simplemente cambiando mi estado emocional bien las cosas ya empiezan a cambiar radicalmente porque ahora mismo tenemos un sistema punitivo que lo que busca es como tú no eres capaz de cambiar te saco de la sociedad para que no hagas daño si hubiese una herramienta para cambiar a las personas ya no tendrías por qué sacarlas de la sociedad simplemente les tendrías que hacer una terapia para que puedan estar tranquilos sería diferente entonces si introducimos esa posibilidad de que cada uno es el dueño de sí mismo para salir del sufrimiento ya les estás dando una herramienta tremenda y cuando sales del sufrimiento y uno de los sufrimientos es tengo miedo a la muerte y eso deja de preocuparte pues también lo que pueda haber después es como algo que ya no me importa tanto no es algo tan clave en mi vida todos esos procesamientos mentales si no tienen ese respaldo de una emoción intensa se ven de una manera más relajada entonces sería tirar más hacia las partes místicas de las religiones los místicos son como los que ven las cosas más calmadas con más perspectiva como que han vivido otras sensaciones están en otro estado de mayor paz y pueden pueden hacer cosas diferentes pues este proceso es el que te llevaría hacia ese tipo de estados y como has visto no tiene nada que ver ni con ideologías ni nada es simplemente cada uno liberar su sufrimiento y físico no es ni siquiera mental perdón perdón yo así se me ha quedado alguna cosa por ejemplo liberarnos de los miedos pero siempre bueno siempre serán cuestiones aprendidas pero parte de esa supervivencia que decías al principio cuando hemos tenido miedo hemos visto el miedo el miedo de alguna manera es protector o sea el miedo a algo puede ser lo que te separa de un peligro o sea es decir ese miedo me puedo caer no hacer que o meter los o sea que no siempre el miedo yo creo que el miedo es necesario en miedo respeto no sé cómo lo llamáis pero ese miedo es necesario y en los aprendizajes creo que también es que también de alguna manera hay que enseñarle a los niños ese miedo ante situaciones peligrosas pues porque yo creo que si estamos aquí después de un millón de años esa parte de que en algunas épocas hemos tenido más hierba pero es que también has aprendido a que bueno es que bueno el mamut me puede mandar para otro lado entonces yo creo que no sé eso de liberarte totalmente del miedo y del dolor a través del pensamiento es que hay veces que el dolor te enseña a tener miedo a una situación peligrosa claro si no nuestros niños serían todos amputados claro a ver ahí hay una diferencia lo que os he explicado eran casos límites en los que hay un corte total entre lo que es la emoción y lo que es la percepción bien el otro extremo es cuando yo tengo una sobrecarga es decir todos identificamos claramente que una fobia no es lo ideal bien pero cuando empezamos a pensar dices vale venga vamos a empezar a quitarnos el miedo ¿dónde paramos? porque ¿dónde paro? ¿cuando ya me he abrazado? no pero es que ese ya es el otro extremo es decir yo puedo ser consciente de que eso no es bueno para mí bien y retirarme pero también puedo hacer como las personas que se pasan el fuego por el brazo y no tienen miedo es decir ellos saben dónde está el riesgo de daño y puedo hacer un aprendizaje claro un aprendizaje y ese es el tema si no nos pasa como los como los monos si nos quedamos con el aprendizaje de antes nunca vamos a tener opciones nuevas entonces si justificamos que el miedo nos mantiene a salvo nunca vamos a ver si ese miedo es el mínimo necesario o puede haber menos miedo si hay menos miedo mi cerebro funciona de una manera más lógica y más racional encuentra más opciones bien de hecho si es que tenemos ejemplos en la vida real de la incongruencia de esos puntos la persona que no tiene miedo es el que se arriesga a hacer cosas entonces los emprendedores serían los que menos miedo tienen a decir pues mira todo lo que tengo pues voy a ver si lo consigo si no hubiese emprendedores ¿qué pasaba? ¿no? entonces ¿dónde está el miedo? porque claro el padre del emprendedor que dice pues lo vas a tirar todo por la borda ¿dónde nos quedamos? ¿en el que se para en ese punto o en el que lo intenta? y sobre todo mira te pongo un ejemplo es desconocimiento yo creo que el problema es el miedo es el desconocimiento claro os pongo un ejemplo porque desconoces entonces buscas soluciones que te dan otros por ejemplo la religión tú tienes miedo a qué pasa después de la muerte porque tienes desconocimiento a qué pasa después de la muerte o no quieres admitir ese conocimiento claro entonces te vas a lo más cómodo que es que te venden que bueno bueno más cómodo a lo mejor que encuentras en el caso de cada uno yo no digo si mejor o peor es lo más cómodo porque ya te lo dan hecho te vas a con 100 vírgenes o te vas con al paraíso o te vas a lo que sea entonces tú bueno eso lo admites pero ese problema es la falta de conocimiento que te aplica el miedo bueno dos cosas uno te pongo un ejemplo hay un libro que se llama el concepto del continuum que es una chica que fue a vivir con una tribu en el amazonas en esa tribu a los niños bien se les dejaban el suelo gatear y en mitad de lo que era la zona donde estaba el poblado había un hueco que era donde tiraban la basura la tribu además tenía cuchillos y tal y los cuchillos estaban por el suelo los niños gateaban y eran los niños los que se preocupaban de mirar cada cierto tiempo donde estaba la madre la madre no miraba donde estaba el niño los niños de dos años y gateaban llegaban al agujero miraban por el agujero y volvían y no se cortaban con los cuchillos que andaban por el suelo bien es muy importante darnos cuenta que si tengo miedo mi percepción no es la óptima si tengo miedo no veo las cosas que tengo delante y entonces al final me acabo cayendo demostrándome que claro ves por qué hay que tener miedo porque pasan estas cosas lo mismo si no hubiese tenido miedo veía el peligro y simplemente me aparto pero no tengo miedo sé que es peligroso y me puedo hacer daño pero no tengo miedo ¿por qué sabes que es peligroso? es innato andar el conocimiento sobre el peligro es innato hay muchas cosas que sí 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 hay muchas cosas que sí que sí que son innatas por ejemplo los niños tienen el reflejo en un cruce es así realmente es innato el conocimiento en el cual tener un niño es decir me paro no paso no lo sé o ante una valla porque es que además ya lo preguntan a nivel profesional el niño no con una cierta frecuencia yo me subo una tapia y me tiro o sea y bueno yo no no sé dónde está el peligro yo sigo claro sí a ver es innato ahí el problema si te caes de de una silla no pasa nada si te caes de una pared de 4 o 5 metros puede ser un a ver sí bueno pues una pared de más de 4 metros a un asiento a ver sí sí a ver es complicado es complicado decir si las cosas son innatas o no bien porque teníamos esa herencia emocional de antepasados bien el problema es si yo no estoy en un estado de calma mi perfección no es la óptima bien los seres vivos están preparados para encontrarse con las cosas nuevas y acercarse a las cosas nuevas con calma y curiosidad comprobar pero si estoy en un estado de estrés soy impulsivo y cuando soy impulsivo claro yo puedo andar por una tapia perfectamente si no tengo miedo si tengo miedo ando por la tapia y me caigo bien pero para qué me he subido a la tapia eso también tiene una justificación emocional ¿qué pretendo yo demostrar subiéndome a la tapia? entonces es una serie de causas no, no no tiene por qué no tiene por qué porque el niño si empieza a descubrir cosas las va descubriendo tranquilamente si está equilibrado bien y no pongamos por defecto que los niños según nacen están equilibrados no, para nada claro el problema es no podemos analizar un niño equilibrado porque no lo hay claro justo lo que te tienes que fiar es cuando se hace la investigación tú ves cómo encajan las piezas y cuál es la proyección cuál es la predicción si esto funciona así pero luego la dificultad es no tengo la posibilidad de hacer experimentos para demostrar que esto es exactamente así perdón sí yo tengo que pedir la palabra para mi amigo Juanjo que miedo Juanjo es una pregunta muy sencilla sí no tiene que ver con los miedos sí es que la simplemente es la solidaridad sí por lo que nos has contado podemos manipular la solidaridad sí vale la pregunta ¿se puede tener una solidaridad objetiva ausente de emoción simplemente por conceptos objetivos de que hay que ser solidario por lo que aporta independientemente de que el coma de un niño muerto da sí vale independientemente de emoción no puede ser porque o sentimos emociones o tenemos alguna disfunción muy importante ¿bien? entonces siempre tenemos esa carga emocional no me manipulen porque me pongan a un niño con hambre claro sí, sí a ver si tú llegas a un estado en el que has vaciado la sobrecarga emocional que tienes tú sabes perfectamente que no necesitas ver a un niño con hambre tú sabes que tú lo podrías pasar mal simplemente pensando en ponerte en esa situación ¿vale? lo pasas mal y entonces dices vale pues si yo no quiero que me pase tomo una serie de medidas para que ocurra ¿bien? la cuestión es si todos nos ponemos a hacer este proceso lo que va a ocurrir es que se van a generar soluciones que ahora mismo no podemos contemplar es decir todo el mundo va a empezar a ir por su cuenta avanzando hacia ese estado de cooperación mutua entonces no soy yo el que me tengo que encargar de todos sino que cada uno coge su responsabilidad y empieza a avanzar hacia ese estado de cooperación entre todos ¿vale? que sería el estado ideal si estamos todos ahí no habría ningún problema es que yo no me tendría que preocupar por la solidaridad del otro es que directamente ya me pongo en contacto con él ¿qué necesitas? ah pues yo necesito pues yo hago pum 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 ¿vale? sería más sencillo pero como comentaba aparte de la manipulación o de la técnica de ingeniería social que consiste por ahí está bien pero la pregunta es desde un punto de vista racional y objetivo yo debería ser solidario que nadie me dé cola justa por como decir yo tocándome las villas es decir uno tiene que ser solidario porque sí tampoco estoy muy de acuerdo con algunas observaciones que son humanas porque lo comentaba antes es decir el hecho de que el ser humano vaya aprendiendo sobre sus errores y al final pues todos no deberíamos tener guerra porque hubiésemos aprendido de la primera porque lo creo ¿no? porque si por esas letras hemos sufrido para que nos metemos en dos y en la tercera porque los que promueven los que promueven las guerras no suelen ser los que las luchan entonces hay una diferencia de vivencia emocional muy importante entre el que promueve y el que se lleva las leches pero los que la guerra es como cuando el ejemplo lo has puesto de gente que los monos al final por generaciones no saben que hay que subir a por el plátano porque se pegan entre ellos si eso hubiese sido como una conciencia social estaría metido dentro de nuestra genética el ir a ese tipo de actividades claro lo que pasa es que nosotros tenemos una mente compleja entonces tú puedes tener por un lado asociado algo negativo que es el sufrimiento la muerte y por otro lado puedes tener asociado algo muy positivo que es pues te van a hacer una estatua o te van a poner como un semidios o lo que sea ¿bien? en tu mente cuando proceses eso la emoción más intensa es la que va a ganar entonces hay culturas por ejemplo los vikingos que se basaban precisamente en eso tú vas a ir a la guerra vas a tener un sufrimiento pero la expectativa emocional de lo que vas a ganar si aguantas todo eso es mucho mayor y entonces lo haces ¿bien? es un poco llevado al extremo lo que le pedimos a los chavales cuando les dices con 6 años mira te quedan 14 o 20 años de estudios y luego ya vas a ser feliz y el chaval pues dice venga va voy ¿bien? en el fondo todo es un juego emocional ¿bien? la respuesta que doy lo ideal simplemente sería hacerme consciente de cuáles son mis miedos lo vacío y punto y si lo hacen todos llegamos todos a un acuerdo ¿vale? pero en la práctica desde el punto en el que estamos también necesitamos mover la acción del otro motivarle y para motivarle tengo que ponerle algo con lo que pueda empatizar ¿bien? entonces hay que por un lado jugar con el idealismo de todo esto y por otro lado con la parte práctica ¿vale? y ahí la genética para este lado con lo que nos ha supuesto y ese estado no mataría claro pero ahí entra un punto que que quiero comentar ¿qué pasaría? no, no, no perfecto ¿qué pasaría? ¿qué pasaría hoy? si la especie humana no te preocupes ¿qué pasaría hoy si la especie humana hubiese vivido una catástrofe a nivel mundial en la que hubiese quedado una escasez de alimentos bestial? que se fijaría una carga emocional de miedo a la escasez tremenda que se pasaría en un montón de generaciones y claro eso puede provocar una serie de comportamientos posteriores que te lleven al conflicto continuo porque piensas que vives en la escasez ¿bien? yo es es una aplicación emocional que que ofrezco yo creo que esto da para mucho 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 más con lo cual cuando quieras muchas gracias yo lo que si quiero decir si me permitís es que será por la neurona espejo de Rizzolatti será por por la medicación será porque tenemos bajo estrés será por el sexo lo cierto es que los rotarios somos solidarios entonces yo os invito os digo a todos los que estáis aquí que no es el rotario que dentro de vosotros hay un rotario solidario y lo que tenéis que hacer es descubrirlo y uniros al grupo de los rotarios que además lo pasaréis muy bien una buena carga emocional nada más quiero regalarte el nombre de todo el club un banderín cada club rotario tiene su propio banderín este es el nuestro entonces bueno pues te lo regalo en nombre de todo el club muchísimas gracias y también quiero pedirte tenemos un libro ¿sabes? de invitados entonces quiero que nos pongas una dedicatoria lo que tú quieras y nos lo firmes